bien amigos vamos a presentarles a continuación una hembra es guirolando que está disponible díganos don jovel algunas características de ésta acá tenemos una novilla media sangre guirolando ella es hija de una vaca jolten pura con un toro guir puro ahorita ella tiene como tres meses de preñada a continuación pues aquí tenemos el siguiente ejemplar disponible de serrancho la esmeralda tenemos un toro guir puro que es el 29 sobre cero él es un hijo directo de jaguar de gabeado es por medio de inseminación artificial es un toro que ya trabaja tiene 26 meses de edad un animal mantito con características lecheras porque jaguar jaguar no da tan bonito pero si es un toro que no falla en leche es raro que falla entonces acá ya es una genética un poco no 100% segura verdad pero lleva más probabilidades de bueno que malo y es lo bueno no ver que usted sea muy sincero en expresar esto que a veces la genética pues a veces falla y a veces es cierta pero como pues así es todo en la vida verdad muy bien amigos queremos presentarles el siguiente ejemplar disponible díganos don jovel porque posee usted este animal acá en ese rancho y desea hacerlo disponible los amigos pues ahí lo adquirimos es un un torete guir puro el color de él no es tan común en el guir verdad este color barroso pero si hay guir de ese color es el 383 del cero y él es hijo de fulminante queda más o menos tiene ahorita anda por 20 meses verdad pero un animalito vea la abertura de las costillas que tiene eso indica que es un animal que que va a transmitir leche es bien más o menos ya 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 casi ya está por trabajar muy bien amigos queremos mostrarles también este otro ejemplar el 757 del cero díganos don jovel aquí tenemos otro toro es de guir puro 757 sobre cero él es de transferencia de embrión nació el 20 del 6 del 2020 un animal también una buena opción porque es una genética muy buena tanto por el padre como la madre con pector es un toro que ha producido buenos hijos y hijas todo lechero muy bien amigos acá tenemos el siguiente ejemplar disponible que con gustos que pueden contactar a don jovel este seguro que ustedes querrán saber algunas características de él algunas características es que no vaya de acá ahí lo vimos en acción no está bueno muy bien amigos le presentamos el siguiente ejemplar disponible de este rancho la esmeralda que características posee don jovel que sin duda van a aportar mucho al acto de ganado que los amigos poseen que van a llevárselo con gusto a su rancho acá tenemos el parete 10-22 sobre cero él es un sardo negro mocho mocho quiere decir que él es así de nacimiento no ha sido descornado ni nada sí nacido sin cuernos un animal pues el sardo negro las características del sardo negro son animales grandes huesudos aportan resistencia al mezclarlo algo similar a lo que es el girber pero ya otra raza ya está trabajando para la cuentanación le presentamos el siguiente ejemplar disponible qué número es don jovel acá tenemos un torete 10-171 sobre cero él es de transferencia de envión es hijo directo de nobre incluso amigos cuando ustedes escuchen el nombre del padre vamos a presentárselo por acá es una mejora que queremos hacer con los videos para que ustedes pues tengan una idea más clara sobre quién es el padre o la madre para que vean ahí el padre o la madre ¿no? 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 y proseguimos amigos de ese rancho La Esmeralda ¿qué tenemos que ofrecerle en esta ocasión? cuéntanos don jovel por acá acá tenemos una novilla es un encaste de holten rojo con jersey ya está preñada la preñamos de un toro guir un hijo de diamante de Brasilia es una buena opción porque es un animal con una genética lechera muy buena y la cría ya le va a salir una media sangre así que pueden contactarlo amigos para que puedan ahí tratar ¿cuánto le da falta para que para? ahorita anda por los tres meses de preñez tres meses sí más o menos le faltan seis meses y lleva en sí también una muy buena vaca sí porque es la la novilla es de una excelente genética y la cría también pues se espera algo bueno ¿verdad? eso es lo mejor ¿qué le dijo el doctor? ¿va a ser macho o hembra la cría? no eso todavía no le hemos palpado no le hemos hecho ahí una ultra para saber si el sexo de la cría así que ya está preñada sí ahí va a aparecer el número en pantalla amigos para que puedan contactar a Don Jovel por ahí incluso preguntar por otros animales más vea que acá en la finca o en el rancho de la Esmeralda se poseen animales puros media sangre y también cruces muy buenos vea tanto de leche y también tienen de carne también tenemos novillas encastadas que son receptoras se les ha implantado un embrión guir puro o sea vendemos preñeces está bien Don Jovel y i i i Gracias por ver el video.